mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y estén bendecidos listos llenos de energía para empezar este día hoy vengo a enseñarles una compra que fui a hacer hace como dos días para atrás con una suscriptora como les digo cada compra es totalmente diferente yo sé que ella revende en México o tiene su tiendita algo así así que teníamos ya bastante tiempo desde la primera vez que vendí cosas ella compró una bolsa y aquí la ha tenido conmigo aguardada desde entonces ella fue la que me compró esta mega bolsotota michael kors por 90 dólares miren preciosa la bolsa disculpen y grandotototota así que ella fue la que se llevó esta miren está bella 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 el color es como un rosadito hermoso miren ya está ya se las había enseñado es grandisísima pero pues bueno aquí va esta fue una de sus primeras compras esto fue lo que hicimos el otro día las compras que hicimos el otro día este vestido camisetero a chalme hill figure este estaba por 19.99 este otro vestido camisetero también pero este es de calvin klein miren muy cómodos estos vestidos por 19.99 también todos los vestidos camiseteros casi están al mismo precio pues otro pero este tiene su loguita y de calvin klein y en verde oliva y estos vestidos la mayoría son medianos este es chico por 19.99 bueno los siguientes tres es la misma cosa que vestidos camiseteros así que aquí van miren calvin klein en total todo todo negro y con sus letritas o sus diamantitos o brillitos como le quieran decir 19.99 ok no sé si para no perder tanto tiempo y este el otro calvin klein en azul con negro miren que precioso 20 cual otro 19.99 también el otro vestido camiseteros pero este trae su cuello también la misma cosa en tamaño large o grande miren un poquito diferente la misma cosa 19.99 una camiseta una camiseta de la marca yes en rosita fuerte por 19 ay en dayan ya sigo con los 19.99 12.99 y luego otra camiseta yes pero está en rayadito un poquito diferente esta 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 es tamaño mediano y esta es de 12.99 y luego la última prenda de ropa otra camiseta yes miren y esta esta por 12.99 mas solo deberian de esperar verdad 12.99 las camisetas yes se llevo estos tenis Tommy Hill figure estos son un tamaño ocho y medio como pueden ver ahí por 25.99 como les digo cada comprita es diferente para cada quien estos son unos Steve Madden en tamaño 8 todo 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 en blanco miren que bonito ahí y estos están por 16.99 miren lo que le miré aquí abajo que nos llego mercancía de la Marshalls eran de Marshalls estos Ross ya no haya ni a quien comprarle verdad les anda comprando a todos jajaja miren aquí están estos Reeboks muy muy bonitos estos son tamaño 7.5 y son de 19.99 de 19.99 también muy bonitos y muy cómodos como ponerlos ahora vamos con las bolsas la parte preferida de todas ustedes miren esta es una Tommy Hill figure toad grandotopota esta 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 por en descuento por 27.99 precio regular en la Ross estaba por 46.99 pero pues ya rebajadita se llevó otra Tommy Hill figure miren muy muy preciosa 13.99 también precio rebajado como les digo todavía se pueden encontrar alguna Tommy Hill figure que otra en descuento esta original estaba en 26.99 pero miren muy muy bonita ay me encanta ese color se llevó una negra miren 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 Tommy Hill figure grande de aquí de adentro lo regular que tiene una Tommy Hill figure con su sierra y este esta esta por 16 ay traigo las manos todas chuecas 16.99 pero miren mega bolso no 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 y luego aquí está otra también grandotopota en México he escuchado que les encantan las bolsas grandes entre más grande mejor porque le caben muchas cosas miren lo regular con su bolsita aquí afuera a ver esta esta precio regular por 29.99 y aquí está esta Tommy Hill figure mochilita miren nada más esta esta por 20.99 estaba a precio regular por 29.99 así que le rebajaron 10 dolaritos pero muy muy bonita la mochilita y por un ah no no es por último aquí está otra Tommy Hill figure también como pueden ver su etiqueta rosa ahí esta está por 23.99 precio regular 34.99 así que se va a llevar bastantes bolsitas y esta camiseta es una camiseta que yo andando ahí hay veces que si ya me compraron algo y me dicen Mayita pues ahí puedes echarle el ojito a ver si encuentras algo de esto yo sabía que ella se iba a tardar bastante en llevarse su bolsa porque quería hacer otra compra así que un día andando ahí ella me había dicho que quería camisetas Calvin Klein le encontré esta le gustó y este estaba por 9.99 miren la camiseta con doradito ahí y color negro y luego también se va a llevar un relojito Michael Kors muy precioso que nos sacamos miren miren para que puedan apreciar bien bien el reloj y este estaba por 79.99 muy precioso el relojito quería otro pero se nos adelantó una doña y se lo llevó nada más unos segunditos antes o no lo hubiéramos llevado nosotras también se va a llevar ahí disculpen una bolsita una bolsita una bolsita una como se llama pulserita en una bolsita pero esta es una Kate Spade miren muy bonita la pulserita que se abre y se abre tiene su nudo ahí miren muy preciosa por 26.99 y es todo lo que se llevó así que esto concluye la compra de mi amiguita esta también se va a ir para México pero esta es la que les digo que ven una paquetería totalmente diferente a la que a esta feta pues bueno mis amigas ya que le llegue su mercancía a ella ya porque esta en la en el nuevo o la forma que lo vamos a hacer supuestamente le va a llegar allá en 7 días voy a investigar bien los precios de todo así yo les dejo saber y ya cuando ella tenga la mercancía me mande su fotito o lo que sea de decirme que ya le llegó les voy a dejar saber aquí inmediatamente si si llegó pero ella dice que ella ya lo ha usado pues para para enviar paquetes para México y todo eso ya nada más lo único que estamos esperando es que llegue una cosa que ella compró por correo no por correo por el internet y me lo envió a mi P.O. Box para que así yo se lo envié también junto con todo esto y es que es una compra que yo no le pude hacer porque yo no hay de esas tiendas aquí donde yo estoy así que ella lo ordenó en línea pagó desde México me lo envió a mi P.O. Box y yo se lo voy a incluir en su cajita así que mis amigas gracias por haberme visitado hoy gracias les tengo que cortar el video porque ya saben que de 10 minutitos para arriba es un bochorno un dolor de cabeza a tratar de subirles a cualquier cosa arriba de 10 minutos así que los miro mis amigas ya se me anda yendo el aire los veo hasta la próxima adiós